El Ajax eliminó el martes al Real Madrid de la Liga de Campeones, goleando 4-1 al equipo blanco en la vuelta de los octavos de final. Los goles de Hakim Sijek, David Neres, Dusan Tadic y Lasse Schone llevaron al club holandés a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el tanto testimonial de Marco Asensio. Afortunadamente había 4.000 aficionados que creyeron en nosotros y el equipo también creyó en la posibilidad. Había mucha gente que dudaba y lo entiendo. Tenía mucho tiempo que un equipo holandés no llegaba aquí en Europa. Todo comienza con creer. Hemos probado que es posible. En apenas una semana, desde que el miércoles pasado cayó en semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el Real Madrid se quedó sin opciones para esta temporada, tras resultar descartado sucesivamente de Copa, Liga y ahora Champions. Nosotros lo sentimos y lo nuestro es trabajar, tratar de hacerlo lo mejor posible, esforzarnos y por supuesto que es una noche triste, evidentemente. Solari descartó presentar su renuncia al Real Madrid, ganador de las últimas tres ediciones de la Champions. Los merengues salieron de la cancha del Santiago Bernabéu en medio de rechiflas de la afición y peticiones por la dimisión del presidente Florentino Pérez.